Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos. Soy Abby y seré la moderadora de este taller. En primer lugar, quiero darles a todos las gracias por estar aquí. Vamos a darles la bienvenida al profesor Ignacio Armas, quien es fisioterapeuta experto en biomecánica y terapia manual. Ignacio es también colaborador de Fisio Campus. De hecho, es profesor de nuestra formación presencial avanzada sobre la terapia manual ortopédica, junto con los profesores Ángel Rueda, que fue el profesor del taller anterior, y Rafael Albiol, que va a hacer un taller mañana. Les invitamos a revisar esta formación en nuestra web en caso de que, bueno, les interese este tema. El día de hoy, Ignacio nos trae este taller online titulado Abordaje del complejo articular del hombro a través de la terapia manual ortopédica. Para quienes no conozcan la dinámica de los talleres en directo, les explico un poco. El profesor dará la clase y ustedes pueden hacer sus preguntas con el botón levantar la mano que está en el panel de participantes. Si no consiguen el botón, pueden escribir su pregunta en el chat de Zoom. En el momento indicado, les daremos paso para que planteen su pregunta en vivo o leeré las preguntas del chat en voz alta al profesor. Espero que disfruten mucho. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias. Puedes comenzar cuando guste. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y muchas gracias, Javi. Nada, como has comentado, mi taller va sobre el hombro. Es la parte que me ha tocado. Nos lo rifamos con Ángel y Rafa y me ha tocado el hombro. Entonces, bueno, ¿qué decir del hombro? Que soy un gran fan. Me gusta mucho, mucho el hombro y es lo que más trato también en clínica. Me parece un complejo articular, porque llamarlo articulación es quedarse corto. Me parece un complejo articular apasionante. Un poquitillo sobre mí. Soy experto en biomecánica, en terapia manual y en ejercicio terapéutico. Y también soy el CEO y el funder de AMBLAB. Aquí tenéis la página. Pues bueno, si queréis visitarnos, ahí estamos. Y el título de mi ponencia, que como bien ha dicho Javi, es abordaje del complejo articular del hombro, de aquí en adelante CAH, a través de la terapia manual ortopédica. Entonces, bueno, ¿qué decir? Pues vamos a dividir la charla de hoy en cinco puntos para ir organizados. Primero vamos a hablar un poco de neurofisiología y biomecánica básica. Luego de mecánica funcional, de estabilidad y de adaptaciones. Pasamos por exploración, evaluación, diagnóstico y subclasificación, tratamientos y finalmente, pues algún caso clínico y resolver las dudas. Igual que mi compañero Ángel, estoy abierto a dudas durante la ponencia. Si tenéis cualquier inquietud, o la ponéis a través del chat, o si la comentáis Javi, estaré encantado de responderla. Entonces, vamos a empezar por el punto uno. Y hay algo importante respecto a este taller. El hombro se explica de una manera muy instrumentalizada, digamoslo así, muy estructurada y desde el punto de vista académico correcta. Pero se cae en ofrecer recetas a los asistentes o a los alumnos. No creo que esta sea la manera de explicar este complejo bien y no voy a ofrecer recetas. Es decir, yo lo que quiero es que cuando acabéis de ver este taller, son tres horas y media, no tengo todo el tiempo que me gustaría para dar de verdad el hombro. Se pueden escribir libros sobre el hombro, se pueden dedicar meses al hombro. Pero sí que quiero que salgáis de este taller, pues como dice la frase, enseñando o aprendiendo, en vuestro caso, cómo pescar. No quiero daros solo el pescado, no quiero daros solo recetas, no quiero solo deciros, mira, estos tres test para un impigment subacromial y estos tres para un guir y estos tres. No, no, quiero que sepáis por qué, cómo funciona el hombro y los tres hasta os los podéis sacar vosotros, entendiendo cómo funciona la articulación. Obviamente sensibilidad y especificidad, pues no hablamos, pero la idea es esa. Quitamos un poco el tema de hombre por un fisio, por un compañero o compañera, pero esa es la idea de este taller. ¿Vale? Bibliografía utilizada. El Newman, del que ya veréis que hay bastantes imágenes, el Colby y el Kantz, ¿vale? Y por supuesto bases bibliográficas con literatura contrastada, etc. Como Padmel, como Cochrane. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero, el complejo articular del hombro se divide entre cinco a siete articulaciones según la literatura estudiada, ¿vale? Todas las fuentes concuerdan en que hay mínimo cuatro. El hombro se divide en cuatro articulaciones, el complejo del hombro, ¿vale? Entre cinco o siete según el manual que miréis, ¿vale? Dos de las articulaciones son motores musculares, la glenumeral y la escápula torácica que se encargan de producir fuerzas, ¿vale? Y el resto de articulaciones se encargan de transmitir la fuerza. ¡Gracias!